¡A ver, a ver si pueden proceder! Vamos a probar sus azopes. Muy amable, vamos a ver. ¡Qué asco! Me van a extrañar, pero no puedo perdonarlos tan fácilmente. ¿Pitu cayó? ¿Cuándo? ¿Charo? Ah, hola, Lucho. ¿Y eso? Ah, una de esas ideas extremas de Tere, pero esta vez no se equivocó. Bueno, en cambio te sientas muy bien y se te ve muy guapa. Nunca te había visto tan... Tú no cambias, Lucho, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué está pasando? ¡Charo! ¡Reina! ¡Reina, cálmate! Ahora te gustan las pitucas, ¿no? ¡No! ¡Yo no dije nada! ¿Qué he hecho? Todavía no preguntas, sin vergüenza. ¡Mal hombre! ¡Malo! ¡Reina! ¡Reina, por favor, cálmate! No es lo que tú piensas. ¡Reina! ¡Reina! ¡Apenas tú no se despistas! ¡Tú ya estás piropeando a la ex! ¡No! ¡No tú piensas, Reina! ¡No, ya acabas la atención! ¡Contesto! ¡Ay, no te pases! ¡Vergüenza! ¡Quítame eso, Félix! ¡Está limpio! ¡Reina, cálmate! ¡Quítame eso! ¡Ándate, pues! ¡Ándate con la pitucas esa! ¡No! ¡No! ¡Reinita, mi amor! ¡No es lo que tú piensas, por favor, cálmate! ¡Malo! ¡Basura! ¡Reina, mi amor! ¡No te pongas así! ¡Lárgate con ella! ¿Te gusta la mosca muerta, no? ¡No! Yo solo estaba siendo amable, nada más. ¡Amable! ¿Y desde cuándo piropear a una mujer es ser amable, ah? ¿Te gusta hacerte el macho gileando a la Charo, no? ¡No! Yo no estoy gileando a nadie. Charo es parte de mi pasado, nada más. Entonces sal de ahí, dile que es fea, horrorosa, que camina como un pato. No, yo no puedo decirle eso. Es la madre de mis hijos, Reina. ¡Entonces lárgate con ella! ¡Reina! ¡Reina, escúchame! ¡No, no, no, no! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reina, ¿qué haces? ¡Reina, cálmate! Oye, ¿por qué están creando esto? ¡Tan cosas que todavía sirven! ¡No, por tanto así! ¡No, hazme! ¡Estás entendido malas cosas! ¡Lárgate con tu amante! ¡Reina, por favor, perdóname! ¡Creo que este pantalón me queda! Y esta camisa no está nada más. Uy, acá hay zapatos también, pero... ¿Cuándo estás calzando, chido? ¿Reina? ¡Reina, mi amor! ¿Estás aquí? Qué raro. ¿En qué momento se fue? ¡Reina! ¡Traidora! ¿A mí cuándo me dices que el cambio habrá venido bien, ah? ¿A mí cuándo me has dicho que el cambio habrá venido bien, ah? ¿A Charo sí, no? ¡A Charo sí, desgraciado! ¿Te gusta la pintuca esa, no? ¿Te gusta? ¡Vete, pues, con ella! ¡Vete, pues, con ella! ¡Vete, vete, con ella! ¡Desgraciado y vergüenza! ¡Venga, venga! ¡No, te vas con ella! ¡Te vas! ¡Te largas, te largas ya! ¡Con todo! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Reina! ¡Te vas! ¡Esta camisita, Gilberto! ¿Qué está haciendo? ¡No se ofrezco! Yo siempre le envidia esta camisita a Luchito. Don Gilberto. ¡Y mira esta otra! Esta ropa ha estado comisada por la autoridad de Comisadora de las Lomas. Así que, por favor. ¿Qué autoridad es esa? ¡No hay problema, don Gilberto! ¿Tú me vas a llevar esta ropa? ¡A Charo, dice la respeta! ¡Ya, ya, ya! ¡Desgraciado, malo! ¡Eres mala persona! No puedes estudiar con la tabulla, por favor. Johnny, Johnny. Por favor, dile a tu madre que me perdone. Lo siento, papá. Tengo que estudiar para mi examen. ¡Tú no metas a mi hijo en esto! ¡Él no es un traidor como tú, sinvergüenza! ¡Claro! ¡Tú no vamos a estar casados y desamirar a otras mujeres sinvergüenza! ¡Malo! ¡Eres malo! ¡Malo! ¡Malo, reina! ¡Malo! ¡Malo, reina, reina! ¡Malo, reina, reina! ¡Malo, reina! ¡Malo, reina, reina! ¡Gracias!